Es un demonio de extranjero, en esta calle cuando se hace movilismo Solo quiero un detenido, si me toques de policía, no hay quien te va a dar preso Por eso no abrocha y te quedan los dineros, en la calle seguimos bandilleros Gastas, ganas, el banco te detesto, en sus manos, formando sin segredo Pero ya no se siente que va a ser, te vamos a ganar, solo a toda la bomba Cogeros, un señor y van a tocar, el único que quiero es ganar dinero Estar con mis hijos y a sembrar de nuevo, escúchame, llena, no te cruzas, mi luna, que te sufre, llena Tu señora me da risa la concha, me quieren ver muerto Policía, esos demonios del extranjero, en la calle cuando se hace movilismo Solo quiero que te diga más pensamiento, me quieren ver muerto Policía, esos demonios del extranjero, en la calle cuando se hace movilismo Solo quiero que te diga más sentimiento, yo no me maldito, si me encontré el delito Pagogulio 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 Pagogulio